Hola chicas, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a estar mostrando un poquito la rutina de la mañana. Bueno, yo empiezo abriendo las persianas porque me encanta que entre la luz por este cuarto, siempre entre el sol en las mañanas, bien bonito, nada más que a mi hijo le encanta tenerlo oscuro. Y bueno, ya me pongo a atender su cama. Bueno, mis rutinas de la mañana varian bastante, depende también la escuela de mi hija y todo, pero esta es una rutina de un día que vamos a salir todos, que mi hija tiene escuela, mi hijo tiene escuela y yo tengo que trabajar y mi esposo tiene que trabajar. Así que pues me levanto y me pongo a atender las camas porque, no sé ustedes, pero yo cuando las camas se quedan descendidas es una de las cosas que me da más, más flojera. Y bueno, en esta ocasión, pues este día es un día que mi esposo sale a trabajar y lleva a mi hijo a la escuela. Así que, pues bueno, él no alcanza a atender a todos los días su cama porque, aunque lo levanto, a veces se tarda que haciendo una cosa y otra alistándose. Así que me toca a mí tender su cama y pues, como les digo, mi esposo lleva a mi hijo a la escuela y ya me toca a mí llevar a mi hija. Así que, este, ellos ya se van y nos quedamos yo y mi hija dando como una manita para que la casa no se quede tan, tan desordenada. Y bueno, ya me voy a su, a su recámara de ella y también tiendo la cama. Ella me ayuda, ella me ayuda a hacer otras cosas. Me ayuda como a atender las camas, ella por un lado y yo por otro, pero pues no, no va a querer salir en las cámaras. Así que me tocó tender las olas, pero hacemos las cosas entre las dos. Así que terminamos bien rápido, este, bien rápido porque no estoy, no estamos dando vueltas por alrededor de la cama. Ella me ayuda de un lado y de otro y la verdad, mis mañanas son bien apuradas. Este, nada más procuro de dejar un poquito que se vea bien la casa para cuando yo regrese de trabajar. Solo me pongo a hacer la comida porque, pues la verdad, este, si es bien carrereada las mañanas, aunque me levante temprano. Siempre estoy corriendo para llevar a mis hijos a la escuela, para que se alisten, todo eso. Así que, pues nada más procuramos que se vean un poquito bien los cuartos. Y bueno, al baño este solo le doy una pasadita, es el cuarto de, el baño de mis hijos. Así que, pues nada más es una pasadita lo que le doy en la mañana. Y bueno, este, es, como les digo, todo es bien rápido porque yo me tengo que ir a trabajar. No regreso a la casa, está muy tarde. Así que procuro que se vea más o menos. Aquí en la sala, sí, este, es donde se ensucia un poquito más. Porque, pues aquí estamos ya en la noche. Estamos viendo tele y todo. Así que nada más como acomodo los sillones. Y, y ya, este, me aseguro que todo esté en su lugar. Para cuando yo regrese no me dé como que tanta flojera ver todo desordenado. Pero bueno, en mi casa no es tanto tiradero de otras cosas como juguetes. Y eso, mis hijos, como se pudieron dar cuenta en sus recámaras, pues ya no tienen juguetes. Y ellos no, no hay juguetes en ningún área de la casa. Así que, pues es bien rápido. Aquí en la mesa nada más acomodo lo que dejamos de un día antes en la, en la noche que cenamos. Y eso, y este, la cocina no se las voy a mostrar porque por ahí andan ellos. Así que, pues, no, no van a, no quieren salir en las cámaras. Aparte, en las mañanas no me preocupa tanto la cocina porque como yo no hago desayuno, nadie desayuna antes de salir de la casa. No les gusta desayunar. Solamente mi esposo, su café y se lo lleva y ya. Y bueno, nada más estoy procurando que se vea un poquito más o menos la casa por si llega una visita, que no se vea tan mal. Porque muchas de las veces, llegando yo de trabajar, allá hay una persona que me está esperando con una cita que tomamos aquí en la casa. Así que, pues, no me gusta que llegue y esté todo desordenado. Y bueno, así es como queda la casa. Ya se ve un poquito más o menos para yo poderme ir a trabajar. Porque, como les digo, regreso tarde de trabajar. Tengo que recoger a mis hijos de la escuela y todo. Así que ya nada más llego y como hacer comida y se me facilita bastante. Y en realidad es algo que hacemos bien, bien rápido. Y ya siento que llego, puedo respirar mejor cuando llego a casa. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se los olvide suscribirse, darle like, compartir y yo las veo en un próximo video.